En Promenade Tengo que hacer un... A ver, comenzar un contrato en Promenade Y después vuelvo a la estación Entonces, a ver ¡Suscríbete! 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 No veo una dieca, ¿qué pasa? Ahí está, ahí está. Pude matar a uno, ¡al fin! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! Dos, me gusta. Se acabó el calentamiento, es hora de desplegarse en la zona de guerra. ¡Soldado enemigo en camino! Pero si quedamos cuatro, nos cagamos siempre. Y de ahí ya nos movemos. Para obtener dinero, contestar contrato, trajear... Y en la final, con la cosa esperada, podemos saltar abajo. Espera, teña, aquí va a quedar un poco de teña ahora, de verdad. Matos cinco, hay que apuntar a la hacia. Ahí está. Tengo identificado el objetivo de la recompensa, encárgate Ay, no pude pillarlo Tengo otro, tengo otro Bueno, voy arriba y voy para allá Ah, tengo una torreta sentinela Espératela por acá No, 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 no Marcando blindaje Solicito reconocimiento No hay nadie acá No hay nadie, eh Una UB entrando en la zona Ya cae Bueno, me voy a la casa de acá al lado Contrato de más buscados Pobre mato, es que lo cargan al cabrón, eh Bueno, dejé ahí la... Cita de envenida Objetivo marcado, lanzad ataque aéreo Aquí Loader 2-0, recibido, ataque racimo lanzado Atención UAV, volvemos para reportar UAV aliado encima, comenzamos el racismo de radar No, 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 no Quiero... Quiero um La corona la cor, tú Yo tengo una carga Lo tengo yo también, en la de los draiews En la de los draiews estamos yo UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar. Comenzar reconocimiento. No hay nadie, no hay nadie acá. UAV entrando en la zona. Tu compañero se ha convertido en el objetivo más buscado, hay que protegerlo. Uff, ¿dónde estás? Hay que buscarte. Otro. Objetivo marcado, lanzad a patria aérea. Aquí loader 2-0, recibid un hit, la que racimo lanzado. Objetivo marcado, lanzad a patria aérea. Un millón, el dinero ya está depositado. Aquí loader 2-0. UAV ha liado encima, llevamos el barrizo de radar ¿Están los profesionarios? ¿Sí, no? Atención, UAV es incompusible, para reposar No hay nadie, están todos en store down, chaval Pegándose el siazo Algo contrato de recompensa Bueno, me voy a la obra, no sé a dónde Ahora ¡Ataque racimo aliado en marca! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! Contrato completado, objetivo más buscado, su misión es eliminar al objetivo de la recompensa ¡Atención! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización! ¡No se jode! ¡Mira esto! ¡Ecojero el que estuviera ahí abajo de él! ¡Ataque racimo! para el back el objetivo de la recupera ha caido bien hecho por el equipo a ver ya tu equipo ya aureo de precisión ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque rápido aliado en marcha! ¡Mira, mira, mira! ¡De dos tiros, eh! Desde lejos... ¡De dos tiros, eh, capricho! ¡Pues tiras, eh! ¡Pero desde el pecho nos matamos! ¡Pero desde el pecho! ¡Hijo de puta! ¡Fuega, subió el trabajo! ¡Que se sienta a trabar, te has de asegura! ¡Uff! ¡Pedazo de recaudación, eh! ¡No! ¡No! Bueno, yo voy a jugar una más y me voy a ir a dormir, señor. Y que mañana a las nueve... Me tengo que levantar. Me tengo que levantar las seis de la mañana que voy a pescar. Es peor, eso es peor. ¡ivo de la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero sin 40! ¡Pero sin 41! ¡Pero sin 40! ¡Vamos a ir! ¡Oh, vamos a ir! ¡Vamos a ir! ...alá ¡Ajá! Gracias por ver el video.